La decimoctava Feria Turística Internacional de la Tinguiña Presenta este sábado 6 de agosto desde las 10 de la mañana Gran Aerotón con instructores del gimnasio UFC Porque estás en vivo y desde las 2 de la tarde llega la caravana Con la presencia de Arturo El Sambo Cabero Gilberto Santa Rosa Olga Tayón La espectacular Angie Salcedo Y por la noche Gustavo Cerati Y Andrés Calamaro Sábado 6 de agosto todo el día Te esperamos en la Plaza Virgen de las Nieves La caravana Yo soy Te espera En la decimoctava Feria Turística Internacional de la Tinguiña Municipalidad Distrital de la Tinguiña Con Carlos Reyes El progreso volvió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!